A los antimicrobianos no son de esto, sino de los mecanismos subyacentes y de su epidemiología, porque pensamos que nos da una idea de cómo evoluciona la resistencia, nos alertan cuando aparecen nuevos mecanismos, nos permite identificar factores de riesgo y diseñar y evaluar cómo se comportan intervenciones para controlarlo. Y también creo que nos permite probablemente trabajar mejor en nuestra práctica asistencial diaria. Y también querríamos extender el abanico de los cursos de investigación de resistencia a la resistencia transferible a quinolonas. Y otra cosa que pretendemos llevar a cabo, que es la caracterización de lo que creemos que aparentemente puede ser una nueva beta-lactamasa derivada de SHV1, queremos caracterizar la Universidad de La Rioja, es una nueva beta-lactamasa que confía en un fenotipo de resistencia muy curioso. Último, reconocer la labor de todas las personas que han formado parte de este equipo, las que lo forman en la actualidad, la doctora Llobet, Yardillo misma, los residentes Isabel, Forrester, Pico y Jesús Grande, también agradecer la colaboración, el apoyo técnico puntual del doctor Ruiz, del Centro de Reserca en Salud Internacional, la doctora Carmen Torres de La Rioja, y la labor que cumplieron muchos de los colaboradores que ya no están con nosotros y que casi todos son residentes. Muchas gracias. Un momento, ¿no te vayas? No, no, no me voy. A ver, una pregunta, no sé si el doctor Budió está por aquí. ¿Me crees que la resistencia de los hemococos es diferente al de...? Sí, sí, sí. Este es por PVP, es diferente, es cromosoma. Yo tengo una pregunta muy simple. ¿Las marcos de datos que habéis hecho, ¿los habéis podido traducir en cambios de medidas en la política antibiótica del hospital y de la acción? No, a ver, lo hemos intentado y todos estos datos se han difundido. En concreto, por ejemplo, el explicar, esclarecer por qué hubo este brote endémico en este hospital sociosanitario, hemos ido allí a explicar el trabajo y les hemos comentado estos resultados y quizá la conveniencia de que se variara un poco más sobre antibióticos e insistiera en las prácticas de control de la infección. Sí que hemos intentado difundirlo por el interés porque creemos que lo más importante, aparte de las curiosidades y de que te ayuda a discernir porque ocurre una cosa, es que esto se puede aplicar en mejorar las prácticas.